¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis. Y aquí estamos para hablar de Messi, el nuevo equipo de Messi. Se despide Messi del Barça y es sin duda alguna la bomba de los últimos días en el fútbol del mundo. Todo esto gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Usted la puede descargar totalmente gratis. Entonces, totalmente gratis, descárguela. A través del código QR, ahí lo ven, aquí está, vea, el código QR para que descarguen totalmente gratis OneFootball. O a través del enlace que está en la descripción de este video, pueden descargar totalmente gratis OneFootball. Aquí o aquí. ¡Añaña! Y para que esté enterado de las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola, de Messi. ¿A dónde va a jugar Messi? ¿Con quién va a jugar Messi? ¿En qué equipo llegará el fútbol mágico del 10 argentino? ¿Qué va a pasar con el Barcelona? ¿Se acabó el Barcelona? Bueno, todas las informaciones del fútbol del mundo, del fútbol mundial, las noticias, los partidos en vivo. Usted los puede seguir totalmente gratis en OneFootball. La app que es solamente para futboleros y con OneFootball. Vamos a hablar rápidamente de la salida de Messi del Barcelona que estaba cantada. La verdad es que el Barcelona no podía engramparse. El Barcelona no se podía exceder. Y Messi todavía tiene unas pretensiones muy altas que seguramente va a encontrar quién se las satisfaga. Pero no en este caso el Barça. Entonces se veía venir hace ya bastante tiempo la salida de Lionel Messi del Barça fundamentalmente por un tema económico. Aquí el corazón, que es que soy culé, que me críe en Can Barça, pasa a un segundo plano. Aquí lo prioritario es el billete. El billete, el dineral que exigía Messi. Y que el Barça hoy por hoy no estaba en condiciones de pagarse. Ya se lo pagó durante mucho tiempo. Quedó con muchas dificultades el Barcelona. No ganó en el último tiempo. Sacó un montón de dinero, ¿cierto? Para pagarle a Lionel Messi el alto contrato que tenía. Y pues ha dicho basta. Creo yo en una actitud inteligente, en una actitud sabia y en un comportamiento coherente de la gente del Barcelona. No tenemos tanta plata. Queremos tener a Messi, obviamente. Pero no tenemos todo ese dinero para que continúe en el FC Barcelona. Y Messi dice, bueno, es lo que yo valgo. Es lo que yo pido. Si ustedes no me lo pueden pagar, no hay ningún problema. Yo me voy para otro lado porque en otro lado sé que me lo van a poder pagar. Y listo. Se han dado la mano y han terminado por cuestiones básicamente económicas la relación Messi y el FC Barcelona. Repito, para mí lo que hizo el Barça es coherente y está ajustado a la realidad económica. Uno no se puede gastar más de lo que tiene ni más de lo que le ingresa. Uno no se puede enloquecer. Uno no puede hacer locuras. Ya el Barça hizo locuras y mire cómo está. Entonces, a buena hora le han puesto stop a la situación. Y sí, pierden una ficha importante. Los corazones de los hinchas del Barcelona están arrugados. No solamente en Cataluña, sino también en todo el mundo. Pero pues, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Cantaba el gran Héctor Lavoe. Y ahora, ¿quién va a fichar a Messi? Pues los que tengan plata. O en la China, que algún dirigente de esos locos chinos lo fiche y le ponga un montón de dólares sobre la mesa. O el Manchester City, o el Paris Saint Germain. Que son los equipos que tienen, por los jeques árabes, billete, petrodólares, para poder fichar al jugador argentino. Y en ese orden de ideas, todo apunta a que va a ser el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain. ¿Y qué tal este equipo del Paris Saint Germain con Messi? Mamita querida, una máquina para campeón no solamente de Champions, sino del mundo. Opínen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios. A ver, ¿les gusta este equipo o no? Es un equipazo, es una máquina, puras individualidades, nada de colectividad. Va a pasar lo mismo de siempre con el Paris Saint Germain, llegando Messi. Bueno, opinen, los leo ahí en la caja de comentarios. Ahí ya está Donnarumma, el flamante arquero italiano que llegó después de ser campeón de la Euro al PSG, al equipo de Pochettino. Está también Sergio Ramos, que llega proveniente del Real Madrid Club de Fútbol. Y Messi, mamita querida. ¿Y les gusta este equipo o no? ¿Les encanta este equipo o no? ¿Es de ensueño este equipo? ¿Es un dream team este equipo o no? Opínen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios parcheros. A los futboleros, a los que les gusta el fútbol internacional, el fútbol del mundo. Donnarumma en la puerta o Keylor Navas, porque todavía está Keylor Navas, mamita querida. Hakimi, que llegó del Inter de Milán por 60 millones de euros. ¡Añáñay! Hay Marquiños, que es el capitán, junto a Sergio Ramos, el flamante fichaje. Curzagua por la izquierda. Yo creo que por la izquierda sí tiene un hueco por tapar. Aunque Curzagua no es mal jugador, pero si podrían llevar, pues... Es que estamos hablando de pura gente de calidad, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que Curzagua ahí como que en signo de interrogación. En la mitad de la cancha, Paredes, el argentino junto a Berratti. El italiano, mamita querida. ¡Añáñá! Y qué tal este tridente ofensivo. Messi, Neymar, Mbappé. Y bueno, ahí también le faltaría un punta a Benzema. Llévense a Benzema para que ese equipo sea de ensueño. Para que ese equipo lo gane todo. Para que ese equipo hipnotice al mundo del fútbol y le meta miedo al mundo del fútbol. Porque Icardi sí es un buen delantero y, pues, si no se destapa con todas estas joyas, imagínese. Pero, pues, no es Karim Benzema. Para mí Karim Benzema es uno de los mejores del mundo. Yo llevaría a Karim Benzema, mamita. Y ahí sí, mejor dicho. Y ahí sí, mejor dicho, que se tengan. ¿Les gusta este equipo, sí o no? Tremendo combo. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Curzagua, Paredes, Berratti, Messi, Neymar, Mbappé, Icardi. Para que por fin, con Pochettino en el banquillo, sí gane. La esquiva Champions, el Paris Saint-Germain. ¿Opinen ustedes? Se les quiere de gratis. ¡Añaña! ¡Qué combazo! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! Una máquina. Messi, Neymar y Mbappé. Y ahí está Di María. Por ejemplo, podrían poner a Mbappé de punta y a Di María como extremo sobre zona izquierda. Y también es un combazo. Está Draxler. Está Ander Herrera. Bueno, tiene recambio ahí el Paris Saint-Germain. ¿Les gusta o no les gusta? Ven a Messi triunfando en este equipo. Levantando la orejón a la Champions. Porque es lo que quiere. Levantar ya para cerrar su carrera a una Champions. Con este equipo lo puede lograr. Opinen. Se les quiere de gratis. Un like si les ha gustado. Si no, muchos de likes. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Chao, parche. Chao. Chao.